¿Cómo la ves, Marco? Como político, como ciudadano, como queretano, no solamente la cumbre como tal, como un anuncio y como un evento, sino como una visita de personalidades que hoy confluyen aquí para platicar de muchas cosas que resultan ser no solamente el futuro, sino el futuro inmediato. Claro. Mira, yo creo que hay una clase empresarial en este país vigorosa, exigente, demandante y muy crítica. Es decir, no ha sido una reunión de apapachos, de autoelogios. Me parece que han puesto la sí sobre muchos puntos. Y el gobierno ha tenido que comparecer, lo mismo con Carson, con el secretario de Energía, en los temas que más les importan a los empresarios de este país. Yo creo que ha sido un buen ejercicio, creo que es un ejercicio que fortalece la democracia en el país y de manera muy concreta en nuestro Estado, por supuesto. Se hablaba, y me parece que es una parte muy interesante del tema, no solamente de las reformas estructurales como tal, diputado, sino se ha hablado también acerca de las diferentes posturas, de la izquierda, de la derecha, lo que decía Antonio Iber, lo que decía Alec Valesa el día de ayer. ¿No están tan equivocadas entonces las reformas? ¿Cuál es tu visión? Porque hay muchas críticas sobre el tema. Yo en lo personal siempre he tenido reservas sobre la reforma energética. Yo en lo personal voté en contra en la legislatura cuando se discute la reforma a la Constitución. Y más allá de esto, que es una percepción ideológica, personal y de partido, a mí me parece que la esperanza está puesta en que estas reformas, como lo dijo el propio Tony Blair, acompañada de educación, sea capaz de combatir la desigualdad de este país, de combatir la pobreza que hay. Me parece que con eso estaríamos todos satisfechos y habría que reconocerle a los legisladores que votaron entonces a favor. Ahora, ¿cómo van a bajar todas estas reformas, todo este tema de la cumbre? ¿Tú cómo lo ves en la percepción de los queretanos y en el beneficio de los queretanos? Mira, yo creo que en el caso concreto de Querétaro primero repercute en materia de inversión. No hay día que el gobernador no esté anunciando inversiones y eso me parece muy bueno. De empresas de vivienda, de automovilísticas, de empresas de alimentos, como es el caso de Kellogg's, de convenios con el País Vasco. Esto me parece que se traduce en empleo, Rafa. La gran discusión es, ¿cómo vamos a combatir la pobreza y la desigualdad? ¿Sólo con el estado de bienestar que compense el gobierno o no? Yo creo que no. Yo creo que sin que el Estado, el gobierno deje de hacer su trabajo, la pobreza y las diferencias sociales se combaten cuando hay empleo que tenga dos características. Empleo estable, que sea permanente y que esté bien remunerado. Cuando tú tienes un empleo con esas características, tú puedes planear el futuro tuyo y de tu familia. Ya no necesitas que te urbanicen, ya puedes buscar una colonia urbanizada. Ya no necesitas estar en el sistema de seguridad público. Ya en lugar de ir al hospital general o de ir al seguro o a un centro de salud, puedes ir a un médico particular y también en materia de educación, puedes ya no utilizar la educación pública. Por eso es importantísimo esto, sin que renuncie el gobierno a su función de generador de bienestar social. Ahora, se habla de muchas reformas estructurales a nivel nacional. En el caso de Querétaro, tú como presidente de la mesa directiva del Congreso local, ¿detectas que tengamos retrasos, rezagos frente hoy a la modernización legislativa? No, no, no. Nosotros cumplimos en tiempo, te voy a decir incluso, que Querétaro fue el primer estado que votó cada una de todas las reformas estructurales y el segundo estado en haberlas reportado al Congreso de la Unión. Eso habla del compromiso de los queretanos y del Congreso con el pacto. Y están ahora las reformas secundarias, las reglamentarias en algunos casos, pero que ya son de orden federal. Ahí nosotros ya solo en algunos casos tendremos que ir haciendo algunas adecuaciones, homologar, empatar nuestros criterios jurídicos con los federales, y eso lo hacemos de manera inmediata. ¿Ves a Querétaro haciendo cambios sustanciales en nuestra estructura legislativa para adecuarnos a las nuevas reformas, a las nuevas realidades de Querétaro? Sin duda, sin duda. No hay nada que retarde, hay un ambiente de trabajo en la legislatura y un compromiso que nos permite que los aspirantes a diferentes cargos de elección popular en la legislatura ejerzan sus derechos políticos sin descuidar el trabajo legislativo. Tú eres constitucionalista, tú eres un hombre que sabes de constituciones, que sabes de leyes. Gracias, Renato. Y yo te preguntaría, hoy cuando vemos un Querétaro, que ya no te digo de hace 15 años, ni de hace 10, de hace 5 años, Marco, con un millón 100 mil habitantes, con un crecimiento exponencial impresionante y una capacidad de empezar a asomarse al mundo muy rápido. ¿Estamos bien en el marco legal queretano? ¿Estamos rezagados? ¿Qué cambiarías? ¿Qué pondrías? Mira, yo creo que estamos bien. Ahora, esta es una evolución permanente, la actividad legislativa es dinámica, por eso siempre está trabajando el legislativo. Yo creo que estamos bien. Hay que seguir trabajando no sólo en materia de combate a la corrupción, que es importante, sino en la parte que conceptualmente y jurídicamente sigue, que es la impunidad. De nada sirve que combatas la corrupción, si finalmente los delincuentes de cuello blanco en este caso no van a la cárcel o no hay un proceso de regresar lo que se han robado del erario público. Entonces, es combate a la corrupción, pero es impunidad, es la parte que tiene que ver con la rendición de cuentas. Te debo decir que en los primeros días de noviembre, me decía ayer Enrique Burgos, seguramente por el 10 de noviembre, se estará aprobando una ley general de transparencia, de acceso a la información y que seguramente en los primeros meses del año estará ya perfeccionada esta ley aprobada por la Cámara de Diputados y que seguramente nos dará 90 días para que Querétaro la actualice, es decir, que quizás ahí para mayo o junio podamos ya actualizar todo este marco de transparencia que obliga a todos. Aquí ya no podrá haber excepciones, no podrá haber interpretaciones a la ley. Me parece que eso es muy importante. Tenemos en puerta también la ley de fiscalización en el Estado que tiene que ver con dotar de dientes tanto a la legislatura como a la entidad superior y me parece que son los temas importantes. Está ahí en la discusión el código urbano, que también tiene que ver con todos los anuncios que se han hecho en materia de tierra, en materia de urbanización. Entonces yo creo que vamos y cuando hay necesidad de legislar lo hacemos de manera inmediata, sin pretextos. Te preguntaría finalmente, estamos frente ya inminentemente en el proceso electoral 2015. Y parte de lo que yo platico con los empresarios me dicen que una de las circunstancias que ellos tratan de cuidar es que los cambios políticos que puedan generarse en un Estado no afecten la situación político-social de una entidad. ¿Tú cómo prevés el próximo proceso electoral? Mira, yo te diría que en Querétaro esto es algo que superamos ya. Quizás algunos teníamos temor en el 97, cuando yo pierdo la presidencia municipal y Fernando Ortiz harán la oportunidad de la gobernatura, de un cambio cuando llega Ignacio Loyolavera. Sin embargo, no pasó nada, no se trastocó nada, igual que a nivel federal. Vuelve a ganar el PAN, sigue la evolución de Querétaro, gana el PRI, hoy gobierna José Calzada, un magnífico gobernador me parece. Y vamos bien, no hay sobresaltos, no hay golpe de timón. Yo creo que el proyecto del Estado está claro. Lo que quieren los queretanos empresarios y campesinos, gente de las colonias pobladas, está claro. Y me parece que ahí van comprometidos todos los partidos. Entonces, no puede haber golpe de timón. ¿Tú ves entonces una transición política, sea cual sea el partido político? Así es, mira, yo veo una transición política serena, madura, de altura. No van a faltar los que viven en la cañería política, en el drenaje de la política, pues con difamaciones, con calumnias, con la llamada guerra sucia. Pero me parece que la sociedad cada día lo rechaza. Y el ejemplo es la universidad. Hubo intentos de guerra sucia y no hubo universitarios que le dieran cabida. Me parece que ese es el camino. Que la sociedad y los medios de comunicación de manera especial sean capaces como tú lo has hecho, porque me consta cómo lo has hecho en algunas... Oigan, espéreme, espéreme, espéreme. Esto es una cuestión seria, candidato. Aquí no se trata de difamar, de calumniar. Tenga aquí las pruebas, tenga los elementos serios. Y haga la denuncia que proceda. Pero no simplemente el decir, me dijeron y dicen por ahí y parece... A mí me parece que esto es muy importante y creo que va a ser una elección madura de altura y que vamos a tener el gobierno que quiera el pueblo de Querétaro. Muy bien. Pues, Marco Antonio López Hernández, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Te aprecio mucho tu tiempo. No, yo soy agradecido contigo como siempre. Hoy, claro, oír Alec Valesa y ver el mensaje que hoy tiene que ser trascendente del presidente de la República. Ahí se percibe una confianza para que hoy en materia de seguridad el presidente nos dé certeza de lo que está pasando en Guerrero. Y que conste que hoy es un día complicado, porque después de ayer el nuevo gobernador de Guerrero, el anuncio del intento de recomponer la parte político de seguridad del Estado de Guerrero, eso complicaba la agenda, pero qué bueno que el presidente hoy se tome el tiempo y va a ser muy interesante el mensaje. Es confianza con los empresarios y con el gobierno de José Calzada, sin duda. Muchas gracias, Marco. Gracias, muy buenos días. Gracias al presidente de la mesa directiva. Hacemos una breve pausa comercial y después de la pausa ya conversaremos aquí con el gobernador del Estado, José Calzada Rovinoza. Gracias.